hola a todos jlendo bien los mandos de este nuevo vídeo y vamos a continuar nuestra aventura en minecraft story mode lo dejamos justamente aquí donde entrando a la tormenta wither al estómago de la tormenta wither que lo abrimos en canal con la ayuda de los enderman y a mí me lanzaron con una catapulta de tnt así que nada vamos a ver y porque se me unió porque porque es así de guay a ver vamos a ver qué es lo de para todo esto que apoyo sí mola 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 que esté conmigo to stay close ok mira hay gente ciudadanos con la enfermedad wither pachaval aah chaval dios wow i recognize these people dios que yuyu que yuyu quieto 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 que pasa que pasa que pasa mira el carnicero ojo puta por qué el carnicero si en el carnicero ruben tío no corras así desgraciado estamos dentro de la tormenta wither no me hagas de esos sustos porque no o el bloque de comandos ahí está hola wow el bloque de comandos bien yip 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 oh otra más oh rápido dale otra ni cuenta ni cuenta ni cuenta ni cuenta venga te deja ver la otra te daba tiempo a darle otras dos por dentro ruben i think we made it angry tu crees bueno vamos yip esquivando cosas jugando tentaculos tiro para el bloque de comandos lo que pasa es que debes destruir ese bloque de comandos entiendes? ostia que estoy enfadado wow no 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 oh ya no Se muerde todo lo que se puede para proteger el bloque de la comandante, lo que significa que tengo que hacer todo lo que se puede para destruirlo. Se muerde. Buena arma, no me falles ahora. Y arriba. Yeah. Oh, yeah. Venga. Oh, mierda, no me jodas. Uh. Y como llamamos ahora. Vale. Vale. Vale, solo apretarlo. Vale. Vale, solo apretarlo. Vale, solo apretarlo. Vale. 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 ¡Sube! ¡Hostias! ¿Pero te digo yo? ¡Porque no me pille los rayos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Cara que da un golpe! ¡Quédate escondido, Rubén! ¡Vamos! 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 ¡Jajajaja! ¡Casi fallo! ¡Vamos! ¡Balanceate! ¡Aah! ¡Nooo! ¡La espada! ¡Nada! Sabía yo que se iba a caer, sabía yo que se iba a caer Oh yeah el cerrito Quieto Oh Es el puto amo No No Ruben No No Vamos No 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 ¿Dónde está Ruben? ¿Dónde está Ruben? ¿Dónde está Ruben? ¿Dónde está Ruben? Pensaba que estuviera con ti ¡Lo hiciste, Jesse! ¡Lo hiciste! ¡Lo hiciste! ¡Hey! ¿Habéis escuchado algo? Ruben Se ha caído desde arriba del suelo No No Se ha caído desde arriba del suelo Se ha caído desde arriba del suelo, olvídate Eres un héroe Eres un héroe Eres un héroe ¿Sabes eso? Eres un héroe ¿Sabes? No 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 ¡Joder! Ha muerto como un héroe Nuestro querido amigo Ruben No I'm really sorry JJP Una semana después. Rubén. Mira, está Petra aquí con nosotros. Mira, está. No, déjale, déjale Petra. Lo voy a decir de todas maneras. Y bueno, no le ha gustado. Los institutos están un poco... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo que decirle algo al pobre cerdo. Y bueno, no, 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 no. Esto va a ser tan genial Un beacon ahí a tope Venga, colocar ¡Wooow! ¡Wooow! La Nueva Orden de la Piedra Y así fue que un nuevo Orden de la Piedra Un que se creó, un cuyo aventuras solo comenzaron Porque aunque el mundo se salvó y el bloque destruyó Hay muchos más mundos que solo este Pero lo tengo, lo tengo en el episodio 5 ¿Cuánto llevo un cuarto hora? Vamos a empezarlo, vamos a empezarlo A ver qué nuevas aventuras nos deparan ¿Lograste que Lucas se quiera o se fuera? ¿El 40% nada más que se quedara? Me... Una espada Obviamente Hombre, es que las armaduras molan un pasote Ah, mira, yo con... Le dije que los... Yo con lo poco, con la poca gente Dijo que guardara el secreto Es que, vale, ha creído la gente tanto en la Orden de la Piedra Ahora ya, nosotros somos la nueva Orden de la Piedra Así que, vamos a dejarlos a ellos Aparte ya Mientras que no suelten más tonterías Por mi encantado Nosotros ya somos la nueva Orden de la Piedra Ellos que se retiren Que se vayan allí a fumarse un porro O lo que quieran Y eso sí Soren, el puto Soren de los cojones, macho ¿Dónde se habrá metido el cabrón? ¿Dónde se habrá metido el desgraciado cobarde gallina Capitán de la Sardina? ¿Dónde se habrá metido? Bueno, lo que digo Que llevamos poco Vamos a empezar El episodio número 5 Orden Vamos a estar un cuartito de hora más Y... Ya lo dejamos Uf Oh, ahí estoy yo Un templo de la jungla Oh, mierda, mierda, mierda Esa espalda no es Pero venga, va Vamos a dejarlo Oh Oh De tres en tres De tres en tres Oh, mierda Oh, qué épico la Petra, ¿no? Cuidado Cuidado No es el puto amo Cuidado Pero bueno, pero bueno Qué felicidad Qué felicidad de equipo Que somos ya ¿La ves? C'ch 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 ¡Qué épico eres, ostias! ¡Vamos para adentro! ¡Por la gloria, orden de la piedra! ¡Otra vez! Sí, yo también pensaba coger seguido otra cosa más. Vale, aquí hay lava. ¿Cómo te sientes últimamente que tenemos que hacer un siglo que no la vemos? Me alegro, me alegro. ¿Cómo conocí a ella con esta luga? ¿Qué piensas? ¿Alguna idea de él? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Oh, y eso se para. Oh. Vale, 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 vale. Ya que hay otra, o sea, a lo mejor tenemos que hacer que las tres estén activadas con el conducto de lava. Oh. Vale, vamos a probar. Esta primero. Vale, se para. Pues entonces la segunda. Esta. No está funcionando. No está funcionando. Oh, espera. No, no está. No importa. Vale. Entonces, la primera, la tercera y después por último esta segunda. Tampoco hay muchas combinaciones, ¿sabéis? O sea que es facilillo. Vale. Una. Me moló un pasote la armadura, macho. Me molaría que pudieses, aparte de la de cuero, que pudieses personalizar tus armaduras en Minecraft. Me molaría un montón. Vale. Vale, a ver. ¿No? Oh. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Hay algo más? Si me lo estoy perdiendo. Hey Axel. ¿Qué necesitas, hermano? Axel, ¿qué piensas de esta situación? Um... No lo sé sobre esta situación. Tengo un poco más de... Blowing stuff up. Ok, ya. Entonces, si necesitas a alguien para hacer cosas así, voy a ser tu amigo. ¿Qué crees que encontraremos? Entonces, ¿qué tipo de loot crees que vamos a encontrar aquí? Oh, hombre. Bueno, quiero crear un cuarto con un flujo de emerald, ¿verdad? ¿Quién no? Estoy de cuatro emeraldas al lado, así que obtener unas emeraldas sería bastante dulce. ¿Cuatro emeraldas? Hostias, ¿cuántas llevarás ya? Y tenemos las mejores aventuras, ¿no? Sí. Es bastante dulce. Estaba preocupado que no estaría tan cool o tan inteligente o tan inteligente o lo que sea, para estar en la orden de la estona. Gracias por siempre creyéndome en mí, amigo. ¡Shh! Lo sabes. Ok, voy a seguir trabajando en esto. Suena bien, hermano. Vale, a ver, Olivia, tú que eres la jefa de la redstone. Hey, Olivia. Sí. ¿Alguna idea de esto? Bueno. Eh, hasta ahí he llegado yo. En serio. Me alegro, me alegro. Me alegro, me alegro. Me alegro, me alegro. No te preocupes por un minuto. Podríais hacer vosotros, cabrones. Vale, que yo sea el jefito y el que queráis, pero... Vamos a darle a este primero. No. Si le damos a mirar, ¿qué pasa? Ah, mi viejo amigo, el leper. Ah, vale. La magia dice eso, vale. Vamos a darle. ¡Nope! A no ser de que haya que darle dos veces a la misma palanca. Porque por aquí ya no hay nada. Vale, vamos a ver. Usemos esta. Vale, y esta se queda quieta. ¿Puedo hablar otra vez contigo? Hey. Ok, voy a seguir tratando de resolver esto. Ah, vale, vale. ¿Lo rompo? ¿Rompo el cristal? Y a todas por culo sabes que no me voy a cortar un pelo. ¿Tú? ¿El sanity? Es que... Mmm. Mmm. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por que? ¿No tengo ni idea? No tengo, no tengo, no tengo ni idea. Vamos a darle esta primero. Pero es que se cierra. ¿Vamos a darle otra vez? ¿Tengo que sí? Vale. Y si, 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 si... Y si... Le doy a esta. Le doy otra vez. Y luego le doy a esta. Nope. Nope. Y no puedo hacer nada. Nada más que tengo la espada. Hmm... No tengo ni idea de lo que hay que hacer. Pero esta se ha quedado quita. ¿The fuck? Vale, ¿y si ahora te doy a ti? Y ahora se me cierra la segunda. Mierda. Vale. Ahora si le doy... Se cierra. Vale. Tengo que abrir la primera. Tengo que abrir la primera. Aunque se quede abierta. Abrir la segunda. Se me cierra la primera. Y se me cierra la primera. Ahora, abrir la primera. Vale, 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 vale. Abrimos la primera. Eso es. Entonces solo queda la última. Vale, 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 vale. Que raro. Antes... Si antes... Juraría que había hecho esto antes también. Pero bueno. No sé. Vale. Ahora sí. Ahora sí. Así sí. Yo creo que en realidad hubiera sido desesperado si el piso no aburrido en un pasaje oscuro y creepy. Esto me recuerda a cuando primero encontramos el templo de Orders. Bueno. Vamos a dejarlo aquí. Voy a continuar grabando. Yo voy a continuar grabando, sí. Pero lo vamos a dejar por aquí porque ya llevamos media hora. Así que nada, chicos. Espero que os guste. Os guste. Hemos terminado el capítulo... El capítulo 4. Hemos derrotado ya a la Tormenta Wither. Somos la orden... La verdadera orden de la piedra. Y siempre llevaremos en el corazón una chuletita de cerdo llamada Ruben. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado. Y like, favoritos, comentar. No olvidéis suscribiros y compartir que siempre es bonito. Vale. Hasta el siguiente vídeo.